Buenas noches, compañeros y compañeras, amigos y amigos, saludos fraternales para todos los que habéis venido esta noche y nos honráis con vuestra presencia. Gracias en mi nombre y también en nombre de la Organización de Izquierda Unida, siendo hoy el tercer encuentro en la paz que celebramos. Y cómo no dar las gracias a don José Manuel Caballero Bonal, que cuando le propusimos que participara en esta edición de los encuentros en la paz, no dudó en hacerlo, a pesar de algunos achaques de salud, porque él siempre ha sido compañero de viaje de la izquierda. Y por eso es tan querido y admirado por todos los militantes de esta organización, que vemos en él un ejemplo a seguir hacia el camino de la utopía. También quiero agradecer a su mujer, Pepa Ramis, por su generosa actitud y por seguir compartiendo con este gran hombre más de 54 años a su lado, que como él dice, le gusta decir para que no pierda el norte y creo que Pepa hace también que tampoco pierda el sur. Es para mí un honor presentar a esta figura de la literatura, que no es fácil y la verdad me da un poco de pudor estar sentada junto a un premio Cervantes 2013, acostumbrado como tiene que estar a tener buenos críticos a su lado. Pero bueno, esto es lo que hay. Si la semana pasada nos acompañó una joven feminista de 32 años, Toni Morillas, que tenía en su poder ya un gran extenso currículum, imaginaros qué currículum puede tener Caballero Bonal. Pero no os preocupéis que no voy a agobiaros, porque lo importante de hoy es que hable él. De su vida y de la obra, un clic en internet y aparece de todo, toda la información amplia de su vida y de su obra. Así que no me voy a extender mucho. Deciros que, bueno, nació en Jerez en noviembre de 1926 y esto siempre se lo comento yo a mi madre, que ella es de octubre también del mismo año, solo que no se puede comparar el estado físico de una y de otro, que para mi madre lo querría yo, tener como tiene él. Y como él dice, tiene denominación de origen, como el buen vino de Jerez. Recuerdo que en el homenaje, que con motivo del 80 cumpleaños de su aniversario, se hizo un congreso en el 2006 en la Fundación Caballero Bonal, en Jerez. De allí recuerdo también que se lo venía comentando a Pepa, recuerdo que pusieron unas películas con fotografías de su vida y sí que recuerdo mucho, era la foto de la boda, que Pepa era una belleza, pero una belleza, no os podéis imaginar qué mujer tan guapa, sigue siéndolo con la edad que tiene, pero impactante, vestida de novia, de blanco, como una modelo. Bueno, pues en ese congreso Caballero Bonal comentó lo siguiente. Dice, el permanecer en la brecha te rejuvenece. El que no se queda callado, el que iguala el pensamiento con la vida, tiene ya mucho ganado para rejuvenecer. Han pasado cerca de ocho años desde entonces y es rigurosamente cierta aquella afirmación, pues como vemos, podemos comprobar, sigue siendo un joven de 87 años. Actualmente comparte su vida entre Madez y Sanlúcar. Que haya elegido esta zona para vivir aquí es algo de lo que los sanluqueños debemos de sentirnos orgullosos. Que su argónida, su doñana, su paraíso privado sea su referencia humana, que ese paisaje natural esté siempre en buena parte en su biografía, que sea ese mismo paisaje el que le ha inspirado sus memorias y algunas poesías, y que haya sido el centinela privado ante el estado de acoso a su integridad que sufre nuestra doñana y ahora riego a alquivir, eso no se puede pagar con nada material, solo con nuestro agradecimiento. No he exagerado si digo que Caballero Bonal es uno de los escritores primordiales de la literatura de buena parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Repasando su biografía, pues me ha recordado mucho la canción de Joaquín Sabina, aquella que dice la del pirata cojo, que la conoceréis, ¿no? Dice este hombre, este intelectual polifacético que ha vivido tantas vidas. Novelista, poeta, ensayista, autor de las páginas más memorables de la literatura, ha hecho radio, adaptador de textos, guionista, editor, actor secundario, investigador, folclórico, productor, flamencólogo, profesor, traductor, pintor, un apasionado, un insumiso, un infractor, un disidente, un hombre que ha levantado la poesía como bandera, un resistente, un correcaminos, un trotamundos y por parecerse más al pirata, su afición por el mar, que ejerce en él una fascinación muy especial por todo lo que le representa, la libertad absoluta y también la aventura. Habría que preguntarle a Sabina si no se inspiró en su vida cuando él compuso esta canción. Si no me equivoco, estoy sentada al lado de un escritor que ha editado entre poemarios y antologías más de 30 volúmenes, 5 obras narrativas, 3 memorias, 3 adaptaciones de teatro clásico, no menos de 20 obras más de carácter diverso y un sinfín de colaboraciones con revistas y grupos literarios. No relato todas porque, os digo, entramos hoy con un clic en internet y lo vemos todo. Tampoco resulta fácil enumerar la cantidad de premios y reconocimientos recibidos a su longeva y prolífica carrera en las letras. Desde el premio de poesía de Platero 1950, pasando por el Nacional de Poesía, hasta llegar a Cervantes, otorgado el pasado año, la lista es desorbitada también. Él dice que más que a una generación lo que le gusta decir es que pertenece al grupo de los 50. Entre ellos estaban Barral, Gil de Viezma, Ángel González, García Hortelano, Valente, Claudio Rodríguez, Agustín Guitisolo, entre otros. Porque más que las afinidades literarias, lo que les unía era una actitud moral frente a la dictadura, una oposición al régimen franquista que le hizo conocer a él también la cárcel, la censura y el exilio voluntario. Era el tiempo de la utopía y otras muchas cosas que también se unía, cuenta él, que era también la estatura que tenían todos, una estatura común más o menos. Y esa nueva manera de vivir, de trasnochar y también de beber. Es un escritor cuya literatura profundiza en la memoria colectiva y personal de los hombres. Su escritura oye de lo corriente, un ejemplo de rigor y lucidez, con una extraordinaria capacidad de trabajo. Es hijo del mestizaje, del barroco, con un gusto exquisito por la palabra escrita, por el lenguaje culto y elegante, que utiliza palabras y adjetivos fuera del uso común. La musicalidad en sus letras, la originalidad en sus composiciones, la exactitud en sus estructuras líricas y sus infinitos matices hacen única su obra. En definitiva, que es incapaz de escribir mal. Los que la habéis leído sabéis de lo que hablo y los que no, lo más acertado es recomendaros que os acerquéis a la narrativa, a los que les guste la novela y a los que amen la poesía, pues que lean sus poemas y lo ideal, pues, entrar en toda su obra. Como escritor comprometido, nunca ha podido estar al margen de lo que ocurre en nuestro país. Nunca cambió de chaqueta. Siempre estaba donde tenía que estar. Un poeta que ha sabido luchar en la calle con la palabra, con la poesía, con las que eran y son sus armas. Siempre partiendo de un sentido profundo de la estética para cerrar filas con los de abajo, con los desposeídos, con los débiles, con los desahuciados. Siempre se ha mostrado partidario de lo público. De ahí su indignación con la destrucción que se está llevando a cabo actualmente de esto. Del afán también colectivo en aras del progreso, tanto desde el punto de vista ideológico como económico. En fin, una vida en rebeldía que es como hemos titulado esta charla. Me voy a permitir, a modo de resumen, leer este maravilloso poema en prosa o prosa poética de su libro Laberinto de Fortunas, que viene a ser su propia definición, una especie de autorretrato. Creo que de alguna manera nos acerca a la persona y al poeta que conviven juntos. Dice así. Vengo de muchos libros y de muchos apremios que la imaginación dejó inconclusos. Vengo también de un viaje absolutamente maravilloso que no hice nunca a Samarcanda. Y de un terror consecutivo vengo igual que de una madre. Soy esos hombres juntos que mutuamente se enemistan y ando a tientas buscando el rastro de una historia donde no comparezco todavía. Seré por fin ese protagonista que de siempre ronda entre mis libros y que también está aquí, ahora, sustituyendo a quien no sea. Solo el presente puede modificar el curso del pasado. Y ya para ir terminando, no quiero olvidar la labor que hace la Fundación Caballero Bornal de Jerez, de la que él es presidente, por el apoyo a la creación literaria y artística, así como la realización de congresos, conferencias, encuentros, lecturas, recitales, y las personas que allí trabajan, que siempre me han abierto sus puertas y con las que ya tengo una gran amistad, como son Fernando Domínguez, José Faparra, Ricardo y Carmen Ferrer, entre otros. Y para terminar, por fin, quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias a José Manuel, por ser como es, porque ha sabido compaginar el compromiso y la estética, y ha sabido poner al servicio del pueblo su saber para hacerlo más libre. Así que brindemos, porque siga viva, esa llama de la cultura comprometida, y que los que vengan detrás la retomen y no la dejen apagar. Muchas gracias, y ya dejo la palabra a José Manuel. Bueno, esa semblanza tan completa de mi obra y de mi vida. Me interesa indicar o señalar, antes que nada, que el título con el que se ha anunciado mi intervención es, desde luego, excesivo. No se corresponde con la realidad, porque una vida en rebeldía, sí, es posible que yo la haya tenido, pero entre rebeldía y rebeldía, me he tomado mi descanso, y he hecho otras cosas, y he estado de vacaciones, etc., y he viajado, de modo que la rebeldía ha venido en su momento, y cuando ha sido necesario, pero no toda mi vida. Eso sería absolutamente exagerado. Bueno, antes de venir, dudaba sobre el enfoque que le iba a dar a esta charla, si iba a referirme más a datos biográficos, o bien a referencias literarias, y he buscado, creo que intentaré, que sea una mezcla de ambas cosas. Voy a hacer un somero repaso de mis inicios como escritor. Que a mí me parece que eso es una referencia fundamental para entender el proceso de desarrollo de todo escritor. En mi vida de adolescente, hubo tres episodios que me sirvieron de una manera inequívoca para marcar la ruta de mi vocación literaria. En primer lugar, siempre lo cuento porque es absolutamente verídico. En primer lugar, yo tuve un profesor en los Marianistas de Jerez, que era un hombre culto elegante, bastante afectuoso, que me prestó una especie de compendio de aventuras del Quijote que él había hecho. Eran tres o cuatro aventuras, las más divertidas, y yo las leí con gusto, y a partir de ahí, pues, tuve como un acicate para seguir leyendo el gran libro. Pero no lo hice enseguida, tardé algo en volver al Quijote. Pero ese arranque fue bastante significativo. Luego, yo estudié náutica en Cádiz porque quería emular las aventuras de los protagonistas de las novelas ambientadas en el mar, que fueron mis primeras lecturas predilectas. Stevenson, Conrad, Salgari, Jack London, etc. Sobre todo, había libros como el Jack London, el Lobo de Mar, que me dejaron marcado y que me hicieron como, incentivaron ese prurito de ser como el personaje, como el viejo marino, el viejo Lobo de Mar de Jack London. Y entonces, por eso quise estudiar náutica en Cádiz. Luego, como todos los adolescentes de la posguerra, estuve enfermo del pecho, tuve que reposar. Y cuando me recuperé, en parte, pues, pensé que no estaba yo muy predispuesto para muchas navegaciones con la escasa salud que me quedó. De modo que renuncié a los estudios de náutica y me fui a Sevilla a estudiar filosofía y letra. Fue una forma de equivocarme de otra manera. Bien, entonces, durante esta enfermedad, había en Jerez un viejo bibliófilo un viejo republicano que había conseguido salvar de la quema una estimable biblioteca y hizo lo que no suelen hacer los bibliófilos, que son muy avaros de sus tesoros bibliográficos y no prestan un libro. Pero a mí me dejó dos libros esenciales. La antología de la poesía española de Gerardo Diego y la segunda antología de Juan Ramón Jiménez. Entonces, yo descubrí ahí un mundo inédito, un mundo que me emocionaba de una manera peculiar, que me abría una puerta por la que yo me asomaba y veía una realidad distinta, un mundo desconocido. Y a partir de ahí, empecé a pensar que podía yo también imitar de alguna forma a estos poetas. De modo que empecé a escribir también de una forma intermitente y sobre todo con una incertidumbre de la que todavía no me he curado. Pero hay otro episodio que tuvo algo que ver también con mi vocación. Que es en la pequeña biblioteca familiar de mi casa, donde yo todavía vivía, encontré una biografía de Espronceda. Una biografía escrita por un historiador de la literatura ya olvidado, Narciso Alonso Cortés de Valladolid, que era profesor y académico. Y yo leí esta biografía y no me sorprendió o no me produjo ninguna emoción especial la poesía de Espronceda, pero sí su vida. Era un hombre que había muerto con 33 años y había hecho de todo. Había sido, había creado una sociedad secreta, había sido perseguido por su exacerbado republicanismo, padeció cárceles, exilios, vivió en Lisboa, en Londres, exiliado, volvió a España con una partida de guerrilleros, luchó en las parricadas de la revolución en París, etc. Y por si todo esto fuera poco, Espronceda se escapó con la mujer de otro, de la que tuvo una hija, Teresa, que dio pábulo para lo que es para mí el mejor poema de Espronceda, el canto a Teresa, famoso. Y entonces, yo quise emular, quise imitar a Espronceda, pero como no podía hacerlo en tantas y tan maravillosas hazañas, pues elegí las dos que tenía más a mano, que era escribir poesía y llevar una vida licenciosa. Esto, como medio adolescente, suponía, pues, llegar tarde a casa y eso. Bueno, pero el caso es que esta necesidad, este atractivo que me producía Espronceda como hombre, como hombre de acción, unido a su poesía y a lo que yo había leído de Juan Ramón Jiménez y de los poetas del 27, poco a poco me hicieron, como digo, ir canalizando una especial predilección por una poesía de tipo meditativo, introvertido, una poesía que se alejaba de la poesía de floriduras, de la poesía más comúnmente conocida como andaluza, sino una poesía de meditación, una poesía entre filosófica y de ahondamiento en la realidad. Entonces escribí mi primer libro, que era Las adivinaciones, que apareció en el año 52. Entonces, coincidiendo con la salida de este libro, que tuvo una acogida para mí especialmente estimulante, yo elegí irme de Jerez a Madrid. Pensé que si me quedaba en Jerez, me iba a terminar siendo, iba a vincularme a la historia local de cada día y que mi vocación iba a verse afectada. De modo que no sé por qué pensé que tenía que irme a Madrid. Era una especie de falsa alarma, digamos, porque tampoco creo yo que sea, y hoy menos que nunca, estar presente en los centros culturales españoles, sino que cada uno, esté donde esté, puede hacer su obra en silencio y aislado. Bueno, pues yo me fui a Madrid primero a trabajar en, a seguir estudiando filosofía y letras en Madrid y a trabajar al mismo tiempo en una, en la Bienal Hispanoamericana de Arte que había sido organizada por el entonces llamado Instituto de Cultura Hispánica de Infelice Memoria. Entonces, yo trabajé ahí un año escaso y luego conecté con Camilo José Cela y que había, que pensaba fundar una revista literaria en Palma de Mallorca, Papeles de Son Armadans. Yo me hice amigo de Cela y Cela me ofreció ser vice-director o subdirector de esta revista, cosa que acepté encantado y que realmente fue una etapa productiva, porque pienso que logré canalizar en la revista toda la literatura del exilio, la nueva literatura que se estaba haciendo en España, mis compañeros de generación, todo lo nuevo que iba surgiendo tuvo una acogida especial en esta revista. Además, fueron años para mí muy saludables porque, entre otras cosas, conocí allí a Pepa con la que acabé casándome. Y en Mallorca tuvo para mí una fascinación muy especial. La tierra, la que la conocí, creo yo, a fondo, viajé por todas partes en Mallorca, escribí sobre Mallorca, grabé en una discográfica las canciones populares de Mallorca y, en fin, estuve muy vinculado a la literatura y a la vida de la isla. Y, entre una cosa y otra, mi economía no andaba muy allá, que digamos, yo el hecho de trabajar de subdirector en una revista, de haberme casado, no me permitía muchos dispendios, ¿no? Entonces, tuve oportunidad de ir a Colombia. Y, por eso, precisamente, anticipé mi matrimonio, me casé para irme a Colombia ya casado porque me ofrecieron dar clases de literatura española en la Universidad Nacional. Estuve tres cursos en Colombia que fueron fundamentales para mi experiencia personal y para el desarrollo de mi personalidad. Tres años en que también, como me había ocurrido en Mallorca, viajé por el país, viví muy a fondo toda la realidad social, política, cultural de la Colombia de aquellos años que eran los primeros años 60, fines de los 50. Y, en Colombia, se me empezó a recrudecer, por así decirlo, los recuerdos que yo tenía de Jerez, del mundo del vino de Jerez, de la vendimia y del proceso social social y económico del vino. Y estos recuerdos se me fueron agudizando y pensé que iba a escribir una novela sobre este mundo. Entonces, yo estaba ya muy vinculado a la acción política antifranquista y me pareció que yo podía escribir una novela sobre Jerez denunciando o concretando una serie de injusticias del mundo del vino, del mundo del trabajo, sobre todo, relacionado o concretado en dos días de la vendimia. La novela sea, dos días de septiembre. El libro no es ni mucho menos un libro donde haya buenos y malos, porque eso sería absurdo, sino es un libro que pienso que el lector saca sus propias consecuencias sin que yo le dé pabulo para que elija una solución sobre lo que está leyendo, sino que él mismo descubra la injusticia que estoy contando. El proceso de injusticias del mundo social del vino y de las bodegas. En la novela hay una especie, la novela termina como empieza. Hay un, se muerde la cola, por así decirlo, y se ven una serie de personajes que luchan por sobrevivir frente a otros que disponen pródigamente de la vida. El mundo del trabajo y el mundo de los dueños de las bodegas, es decir, el mundo de los que poseen la tierra y de los que nunca poseerán la tierra. La novela, pues, se publicó en Barcelona, tuvo cierto éxito, todavía se vende y todavía se habla de ella. A mí es una novela que hoy no la habría escrito como la escribí, pero siempre se escribiría de otra forma lo que ya está escrito. Pero esta novela la escribiría de otra forma, no tan directamente realista, no tan explícita o tan obvia en ciertos aspectos de la realidad que cuento. pero en todo caso esta novela fue mi tributo, mi ofrenda a un movimiento literario que se desarrolló en España a partir de mediados de los años 50 que fue el realismo social, el social realismo es decir, el intento de canalizar a través de la literatura lo que no aparecía en los medios de comunicación habituales. Lo que la censura vetaba en los periódicos se podía contar a lo mejor en una novela. Y esto es lo que yo hice con dos días de septiembre. sin embargo como digo había cierto cierto sometimiento voluntario por supuesto a unas normas de conducta literaria que eran las que entonces parecían responder al compromiso moral del escritor. Yo defiendo ese movimiento porque pienso que en aquella España triste injusta dolorosa de la peor etapa del franquismo la literatura también tenía que luchar o la literatura tenía que ser de alguna forma un arma de lucha contra la dictadura. Pasó el tiempo yo me vinculé mucho a esa lucha antifranquista y tuve llegué a la conclusión de que entre la actividad política y el trabajo creador había una incompatibilidad que no podía compatibilizar los dos los dos aspectos de mi actividad y que tenía que abandonar la literatura. Cosa que hice durante casi una década no escribí apenas pero sí trabajé mucho en política. Hoy comprendo que eso era un pensamiento innecesario además de erróneo porque uno puede siempre trabajar políticamente y escribir sin que sirvan estos dos se incomoden uno a otro pero yo tardé tiempo en volver a escribir como digo y escribí entonces una novela que para mí es la síntesis de toda mi obra es una novela compleja yo lo reconozco es una novela barroca de lenguaje barroco una novela que intenta reproducir en la lengua literaria un mundo lujurioso lleno de recovecos extraños como es el mundo de Doñana aparte de las bellezas naturales en Doñana hay un trasfondo social muy complejo hayan ocurrido cosas terribles durante la posguerra y siempre ha habido amenazas que se han cernido sobre la integridad ecológica de ese paraíso para que vamos a recordarlo aquí en Sanlúcar tantos episodios negativos la construcción de la carretera de la costa la la electrificación los pozos clandestinos el aprovechamiento indiscriminado de los acuíferos la expansión urbanística sobre todo con la con la construcción de Matalascañas que es en uno de los de las zonas más sensibles de Doñana ese complejo turístico que agota prácticamente el agua durante el verano etcétera etcétera yo desde niño que andaba por aquí en plan de buscador de tesoros Doñana siempre fue para mí como la idea más aproximada que tiene cada uno del Edén del paraíso y yo la defendía a Doñana como si fuera algo propio algo que no se podía violar eso va unido siempre al viejo mito de la madre tierra de la mater terrae es decir de la madre que castiga a todo aquel que pretende ultrajarla esto es lo que está un poco en esta novela en Ágata Ojo de Gato que yo la novela apareció el año 75 y sigo pensando que es mi lo mejor que yo he escrito estoy muy de acuerdo con como la escribí volvería a hacerlo como lo hice cosa rara y la salvo entre todo lo demás porque es una novela en la que me siento muy bien expresado bueno y ya voy terminando porque esto es una madeja que tiene pocas posibilidades de terminar porque empiezo a pensar y a en voz alta sobre muchas cosas que he hecho a ver si me he dejado algo de interés bueno otra de las cosas que no he hablado pero que forma parte importante de mis ocupaciones que he tenido muchas es el mundo del flamenco yo en los años 60 cuando volví de Colombia trabajé en una discográfica que era Ariola que luego pasó a Sony fue absorbida por Sony pero el director de esta discográfica de Sony me me dio pie para crear un sello propio mío que se llamó Pauta en el que yo hice cosas muy diversas desde cantautores desde Serrat a Bainica Doble o Rosa León etcétera etcétera muchos aute hasta una antología del cante flamenco que se llamó Archivo del cante flamenco donde vine con un equipo radiofónico electrónico en una furgoneta para grabar in situ es decir en los sitios más propios en un bar en una cueva en una casa de vecinos a los viejos cantaores anónimos que nadie conocía en aquellos años a principios de los 60 y que yo me enorgullezco de haber salvado del olvido había muchos cantaores muertos ya hace tiempo que grabaron en el archivo y que yo conseguí realmente que eso fuera como una especie de 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 escuela a la que tenían que acudir todos los jóvenes cantaores para saber lo que era la gran tradición del flamenco y esto es un con otro nombre ahora se llama medio siglo de cante flamenco pero se sigue reeditando y vendiendo y yo ampliada ya un poco de una forma más comercial pero que el origen del archivo del cante flamenco fue realmente para mí un trabajo gustoso del que todavía me siento realmente ufano y orgulloso y por aquí sigo muchas gracias si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta le está dispuesto a contestar